Queridos hermanos y hermanas, concluimos hoy el ciclo dedicado al celo apostólico, durante el cual nos hemos dejado inspirar por la palabra de Dios. Y para continuar cultivar la pasión por el anuncio del Evangelio. Esto afecta a cada cristiano. Pensemos en el hecho que en el bautismo el celebrante dice, tocando las orejas y los labios del bautizado, el Señor Jesús que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda de escuchar pronto su palabra y de proclamar tu fe. Y hemos escuchado el signo prodigioso de Jesús. El evangelista Marcos se tomó mucho tiempo para describir dónde tuvo lugar. Hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decapolis. En la Decapolis había unos territorios habitados por paganos. Jesús, los discípulos más cercanos a Jesús, Jesús es capaz de abrir las orejas y la boca. Es decir, el fenómeno del mudismo y de la sordera. Hay una sordera física, pero en la Biblia ese que es sordo a la palabra de Dios es mudo. Es decir, no habla la palabra de Dios. Es indicativo también otro señal. El evangelio relata la palabra decisiva de Jesús en arameo, efata, que significa ábrete. Son siempre las orejas que se abren la boca, la lengua. Y no se trata tanto de una invitación dirigida al sordomudo, que no podía oírla, sino precisamente a los discípulos de aquel tiempo y de todos los tiempos. También a nosotros, que hemos recibido la efetá del Espíritu en el bautismo. Estamos llamados a abrirnos. Ábrete, dice Jesús, a cada creyente y a su iglesia. Ábrete. Porque el mensaje del evangelio te necesita para ser testimoniado y anunciado. Y esto nos hace pensar también al comportamiento de un cristiano. El cristiano tiene que ser abierto a la palabra de Dios y al servicio a los demás. Los cristianos cerrados terminan mal siempre. Porque no son cristianos, son ideólogos. Son ideólogos de la cerrazón. El cristiano tiene que ser abierto a la palabra y a acoger al hermano. Y este efetá, este ábrete, abrirse, es también una invitación a todos nosotros. También al final de los evangelios, Jesús nos entrega este celo misionero. Ir más allá. Ir a predicar el evangelio. Hermanos y hermanas, sintámonos todos llamados como bautizados a testimoniar y anunciar a Jesús. Y pidamos la gracia como iglesia de poder realizar una conversión pastoral y misionera. El Señor, a la orilla del mar de Galilea, le preguntó a Pedro si le amaba. Y luego le pidió que pastoreara sus ovejas. Preguntémonos también nosotros, cada uno que se haga esta pregunta a él mismo. Vamos a preguntarnos. ¿Amos realmente al Señor hasta el punto de querer anunciarlo? ¿Quiero convertirme en su testigo o me contento, me acontento con ser su discípulo? ¿Me tomo a pecho a las personas que conozco? ¿Les llevo a Jesús en la oración? ¿Quiero hacer algo para que la alegría del evangelio que ha transformado mi vida haga más bella también la de ellos? Pensemos en esto. Pensemos en estas preguntas. Y vayamos hacia adelante con nuestro testimonio. Gracias.